Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y en el video de hoy tenemos a Mojistroll Esta vez con lotes de reacciones normales Desde hacía no se cuanto Desde que salió Bonnie Y a ver, antes de empezar a abrir un lote de reacciones Porque puedo abrir dos No quiero quitarle emoción pero Ya os advierto que me van a salir Bueno, me podrían salir o tres pines de Bueno, dos pines de Guus Y un especial de Guus O pin de Guus y pin de Bonnie Y pin especial de Guus, ¿vale? Porque en su día yo me dejé Un pin de Bonnie sin obtener De la tienda que podría comprarlo y eso por nueve gemas Pero dije, no Prefiero no comprarlo porque así al abrir Un lote de reacción me faltaría Un pin común de Guus y un pin común de Bonnie Y entonces puedo permitirme abrir dos lotes de reacciones Completos, hacer un video más Y aparte no gastarme gemas En algo que puedo conseguir gratis Así que bueno, pues en el día de hoy Pues bueno, nos falta un pin de Bonnie Nos falta si venimos aquí a Guus Que por cierto todavía tengo que subirlo a A rango 30 No he jugado en todo el día de ayer Así que, pues bueno Se ha quedado un poquito ahí A ver si encuentra Guus Aquí está Me faltarían dos pines comunes de Guus Dos especiales Y otros dos épicos Así que bueno, nos deberían salir Lo dicho Pines comunes de Guus Y todo lo que queda de Guus Básicamente Así que nada Vamos a empezar a abrir los dos lotes de reacciones Vamos a ver qué tal Podemos abrir los de la temporada anterior Incluso, así que mejor Pero hoy abriremos el del pase número 10 Y luego Bueno, pase número 10 La recompensa número 10 Del pase anterior Y ya para un futuro A lo mejor para el domingo que viene Abriremos el del nivel 70 ¿Vale? Así que bueno A ver si nos sale el pin de Bonnie A ver si nos salen dos pines de Guus Vale, pues nos salen dos pines de Guus Nos salen dos comunes Y... ¡Hola! ¡Hostia! ¡Qué putada! O sea Buah, me sale mal hasta esto Yo estoy flipando No es que no me alegre Que me haya salido un pin épico de Max Que es más difícil de conseguir Pero... No sé si por esto No voy a poder conseguir Los pines especiales de Guus No voy a poder abrir otro lote de reacciones Que es lo que yo tenía pensado O sea, yo en este momento Prefería tener mala suerte Y que me hubiesen salido Pines especiales Para completar los pines de Guus Completar los pines de... De Bonnie Y así con ello Luego comprarme los pines épicos del tirón Pero... Buah, yo no sé si esto es buena noticia O mala noticia No tengo que volver a hacer cálculos, eh Pero bueno Mejor para el vídeo Pin común... Dos pines comunes de Guus Y un pin épico de Max Así que vamos a preparar los brawlers Los pines Y... A jugar Pues empezamos con la primera partida Yo creo que jugaré tres partidas Por el tema de que me han salido dos pines de Guus Y un tercero de Max Así que jugaríamos dos partidas con Guus Que por cierto, me gusta mucho el duro de Guus Pero como llevo un par de días sin jugar Prácticamente desde que salió no he vuelto a jugar Eh... No sé si lo jugaré bien Si lo jugaré mal No tengo ni idea Este quiere hacer team conmigo Eh... No sé yo si hacer team con él O intentar matarlo La verdad, bueno Visto lo visto Creo que a lo mejor Incluso me renta matarlo Buah, buah Eh... Vale Yo voy a atacar todo el que pilleta Vale, estamos en los 300 copas Tampoco estamos tan altos Aunque a lo mejor me arrepiento, eh Ojo, ojo Yo me tiro el escudo No me pueden matar Buah, la luna me ha perdonado la vida Vale, pues yo me quedo aquí, eh Yo no quiero saber nada Si me perdono la vida Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo ¿Me quiere matar a la Selly? Déjame tranquilo, por favor Déjame tranquilo Buah, me he escapado de milagro Me he escapado de milagro Me he tirado a este pinga No tenía nada que ver Pero a ver si puedo tirarme Uy, hay que matarla, eh Uy, me ha salido el segundo pase Con mucho delay, eh Vale, eh... No sé si quiere matar a este Yo creo que sí Yo la mato Y que sea lo que tenga que ser A ver el gadget Vale, perfecto Dios El gadget de Guus me encanta O sea, de verdad Me parece de lo mejor Que tiene el Brawler Porque hace mil ochocientos de daño O sea, te veo una hostia Que te revienta Ah, ya hemos ganado Incluso para lo del vídeo Y no sé Me parece una locura O sea, me parece muy buena La utilidad que tiene Vale, le damos ahí a la Bea Tengo el escudito preparado La Bea que se va a encerrar Por la Selly Y ahora Lo va a tener complicado Podría ser otro gadget ahora Para evitar que yo me acerque Pero si no Lo va a tener igualmente complicado Va a morir, eh Yo creo que muere Bueno, no llevo a dar con la bala Aunque la sacamos del centro Oye, tengo tres cacas Que vamos a hacer Tiene el tiro de ocho cargado No creo que me mate Con el tiro de ocho, la verdad Vale, se va a esconder ahí ¿No? Vale Va a poner un Calle ahí arriba Es un poco obvio Lo vas a poner Falla Madre mía Media hora aguantando El básico gordo Para después fallarlo A ver, cuidado Vale, lo he matado ¿Ahora qué? A ver, si me tira la ulti esta Yo creo que me la mate igual, eh Creo Pero el problema es ¿La mataré? ¿O no la mataré? Me pongo con diez mil de vida ¿Por si acaso me voy a tirar esto aquí? Aunque a lo mejor espera Haga más, asume Vale El gadget Un básico más y el gadget Un básico más y el gadget Vale No me ha hecho falta No me ha hecho falta Porque he sobrevivido Por el escudo Pero por poco me mata Pues bueno A ver, hemos quedado en primera posición Con Gus Ochocientas Diez copas Vamos a jugar nosotras Porque nos han salido dos pines de Gus Pero Quiero irme ya a jugar con Max Porque es como Brawler diferente Partida diferente Más divertido Me gusta más Así que Da igual Pero como hay que jugar dos partiditas con Gus Porque han salido dos pines de Gus Pues eso Oye, pero para la semana que viene Bueno Sí y no Hubiese preferido que hubiese sido El pin épico para la semana que viene Porque tendríamos Sí o sí Pin de Bonnie común Sí o sí Pin de Pin de Gus común Y sí o sí Me mata Me mata Ojo Of Por qué poco Y podría haber salir Un pin épico De algo Y ese pin épico Pues no sé yo Cómo sería A ver si puedo matarle a este Y lo matamos Una bala más Ay, se escapa No, no se escapa Se ha sorprendido Lo podría haber matado Pero bueno, no da igual Tengo el gadget Así que Voy a intentar aprovecharlo Para pegarle algún tortazo A alguien Y lo puedo matar Por ejemplo A este le puedo pitar 3000 Igualmente No sé yo si fiarme O no fiarme Me voy a quedar cerquita De ellos Porque tampoco Me la quiero jugar Buah Me va a matar Me va a matar Una cajita Para ti Pídete la caja Pídete la caja No quiero problemas Tú primo Déjame tranquilo Vale Si me dejas sacar Ahora el fantasmito Yo lo agradecería Porque ese me va a salvar Un poco la vida Vale Un tirito Vale Solo quiero sacar El fantasmito A ver si me deja Y el boost este Ahí está Pero a ver No Sí, no No tengo muy claro Lo que tengo que hacer El boost me va a querer matar Lo tengo clarísimo Vale Si se me lanza el boost A lo mejor Le puedo lanzar El fantasmito Y reventarlo A ver Ahí está Ahora que tengo El fantasma cargado A lo mejor No sé yo lo que me va a hacer A lo mejor me revienta A lo mejor no me revienta Por si acaso Voy a prepararme el escudo Que no tengo ganas De tener ningún problema Y si pillo a alguien Pues obviamente Lo voy a intentar dar Lo voy a intentar hacer daño Ojo el edgar este El edgar este lo matamos El edgar este está muy muertísimo Ahí Lo reventamos con el gadget Uy, perdón Está muerto, ¿no? Oye, ¿no va a morir? ¿De verdad? Vale Bien Vuelvo a tener el fantasmito preparado Que me parece muy importante Pero A ver Al primo obviamente No lo puedo atacar No lo puedo reventar Por mucho que lo intente Al boost a lo mejor Si el primo le tirase la ulti Me reventaría mucho Pero ahora, ¿qué hago? A ver, cuarta posición Ganamos copas Esto está muy bien Pero yo ahora, ¿qué hago? Ah, ¿por quién voy? ¿Qué hago? ¿A quién ataco? Eh, no sé Yo voy a dejar que entre aquí el primo Y si me viene el surge A lo mejor El surge no sé si me va a pegar, ¿eh? No tengo ni idea Y el boost está como medio cagado A ver, mientras que Ojo Vale, vamos a reventar este, ¿eh? No, no, no A ver si podemos pegarle a este A mí me da igual Si gana el boost Mejor Incluso Ay, no tengo gadgets Ojo A la ulti, a la ulti Ah No sé por qué Bueno, da igual Vamos a quedarse en la segunda posición Está muy bien Pero no sé por qué En mi cabeza pensaba Que tenía otro gadget Y quería matar al primo Con el gadget En plan No sé Por hacerlo más bonito Pero bueno Da igual Vamos a quedarse en la posición No sé si hubiese aguantado Igualmente con el boost Teniendo yo el escudo Por el tema de que Estaba cerca de mí Y tenía ulti Yo creo que no hubiese aguantado Pero bueno 817 copas Mejor Nos acercamos ahora Para subirlo a rango 30 Que no sé si lo haré En el directo de hoy Por si acaso Pasaros por Twitch Y vamos a jugar Con Max Que nos ha salido El pin de pico de Max Una partidita De igual a lo que salga Porque hemos quedado En primera posición Hemos quedado en segunda posición Ya sabéis que En los semuines troll Pues con quedar en cuarta o mayor Nos sirve Así que ya llevamos dos Puestos buenos Pero si podemos quedar Con Max En cuarta posición o mayor Mejor Me serviría de mucho La verdad Al menos para terminar el vídeo Con triple podio Pero perfecto En fin Bueno si quiero entrar En tercera posición Sería más que perfecto Porque sería en plan Primero, segundo y tercer puesto A ver si puedo pegarle Al león Aunque por ahora Estoy fallándole todo Buah no seré yo Main Max ¿No? Fallando todo A ver si la BB Le puede pegar al león Yo le pegaría al león ¿Vale? Buah ahora el león No veo nada de él O sea Literalmente No quiero saber nada de él Quiero sacar ulti O quiero reventarlo No sé Ya he creado un mando Y no quiero ir a Y no quiero Pelearme con el león Quiero matarlo ¿Y el Mortis este? ¿Va a ir a por las BBs? ¿Quiere matar a las dos? No sé yo Lo que quiero hacer No sé No le voy a atacar Por si acaso Por si acaso Están en un bando Ahí secreto o algo Pero bueno Yo sí le atacaría A los leones A ver Uf Bueno No he tirado ni el pin Me acabo de dar cuenta De que tengo el pin Pero no lo he tirado Y el león Cuidado que el león Tenía ulti Ah he muerto Me acaba matando el león Me la he devuelto al final Al fin Ha ido buscando Porque he visto Que hay dos veces De él toda la partida Pero bueno Es lo que hay Que rabia y pena En fin Yo sabía que tenía ulti Pero da igual Que me ha matado No puedo decir nada más Simplemente me ha matado Y ya está En fin Pues hasta aquí el vídeo Creo que me he tirado el pin de Max Se me ha ido la graza por completo Por los nervios Y tirado otro que no era Pero bueno Igualmente os lo enseño por aquí Tampoco estaba animado O sea El que lo haya tirado o no No va a cambiar nada Porque mirad No tiene animación Y el pin es este No sé lo que dirán Ni lo que hará Pero el pin es ese igualmente En fin Para la semana que viene Nos falta un pin común de Bonnie Creo que nos falta un pin común de Gus Pero dos especiales Que supongo que si nos sale un especial Sueltecito Pues habrá que comprarlo individual Y ya está Y luego dos pines épicos de Gus Y no sé si me falta algún pin épico más También por ahí suelto Que a lo mejor puede venir En un lote de reacciones De tres pines épicos Pero bueno Igualmente Hasta aquí el vídeo Muchísimas gracias a todos por verlo Espero que os haya gustado Nos vemos mañana por aquí con más A ver si puedo subirme hoy Gus al rango 30 Y si no pues ya veré que subo mañana Pero bueno La idea sería esa Y poco más Así que nos vemos luego más tarde en directo O en un ratito en directo En Twitch Jugando Brawl Stars O subiendo a rango 30 A Gus O viendo que hacemos Y si no pues nos vemos mañana por aquí en Youtube Para los que queréis ver el vídeo de Youtube Así que nada Muchas gracias a todos por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Y poco más Hasta el siguiente Adiós